Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuestro objetivo principal es fomentar la prevención de enfermedades, brindándoles toda la información y alcanzándoles las herramientas necesarias en temas de salud para que ustedes la puedan utilizar en casos de necesidad. Comenzamos esta edición con Andrea Pagano, quien nos brinda algunos consejos sobre cómo evitar accidentes en el hogar cuando se tienen niños pequeños. La cocina es el lugar donde más riesgos de accidentes hay, desde el punto que el chico empieza a caminar y empieza a tocar todo. Por lo tanto, la cocina, las mesadas, las puertas de la mesada, las puertas del horno, siempre le enseñamos que haya un presente, un adulto presente todo el tiempo para que trate de estar, además de observarlo, que le enseñe con palabras y con actitudes de los lugares en los cuales puede funcionar sin ningún problema. Con respecto a la cocina, tratamos de que todo lo que es la parte de las hornallas de las cocinas siempre estén cerradas bajo la llave de la general porque la madre cuando se retira de la cocina es muy probable que el chico explora e imite lo que la mamá estuvo haciendo, por lo tanto, es común que vaya y juegue con las hornallas, cosa que podemos dejar que haya pérdida de gas. Cuando la mamá está cocinando, siempre trataba de hacer un énfasis en que cocina con las hornallas traseras, que la parte de las ollas, de las manijas, de las asas, de sartenes, siempre estén dirigidas para la parte trasera por el hecho de que el nene puede estar queriendo agarrar, queriendo treparse y puede llegar a tocar algo y de ahí volcarse todo el contenido de la comida. Con respecto a lo que es la parte de todos los utensilios que hay a la altura del chico, tratamos de que los cajones de abajo, que son los que generalmente va a estar inspeccionando normalmente, no haya cosas coloridas, no haya cosas cortopunzantes, sacacorchos, tijeras, abrelatas, porque el chico explora, toca y no sabe para qué sirve. Entonces tratamos de que los cajones últimos o las puertas que están más expuestas le dejen determinados recipientes que no tengan riesgo, tappers, ollitas, que los chicos puedan jugar, pero que no sean para nada riesgoso. Con respecto a las puertas, las puertas evitamos que no sean puertas corredizas, porque por el riesgo de que se puedan apretar los deditos, que las puertas internas de las casas no les dejen las llaves puestas, porque ellos entienden que imitan todo lo que hacen los padres y la idea es que van a estar jugando con la llave y pueden quedar encerrados dentro de la casa. Si pasamos de la cocina a un lavadero, en el lavadero están las otras cosas riesgosas de todo lo que uno puede dejar colgado, con bolsas de nylon. Las bolsas de nylon los chicos pueden agarrarlas para jugar y tenemos riesgos de sofocamiento. Por lo tanto, todos los que sean cosas en bases de plástico, de nylon, todo alto o bajo un cajón que no puedan abrirlo. Todo lo que tenga tapitas, incluidas las botellas, biromes, utensilios que tengan tapas que vayan a presión y que sean de colores, también dejamos que no estén expuestos para los chicos. Con respecto a todas las cosas que estén colgando, a veces uno deja colgados estantes que no están bien amurados a la pared, el chico puede trepar en un lavadero, se puede colgar y puede caer todo lo que está encima de ellos. Así que eso es otro de los lugares de prevención. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y nos informamos sobre si la hidroterapia de colon ayuda a recuperar la energía con la doctora Rita González. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que frecuentemente tengo consultas por cansancio, fatiga crónica, insomnio, embotamiento mental. Las personas llegan a ese estado por el estilo de vida que llegan, la mala alimentación, el exceso de estrés. Todo esto va haciendo que la persona produzca sustancias, toxinas que hacen que no tenga la disponibilidad de nutrientes y de metabolitos necesarios para tener un correcto funcionamiento de su organismo. Luego de hacerse el tratamiento de hidroterapia de colon y ajustar un poco su alimentación, logran recuperar la energía, tener claridad mental, tener mayor rendimiento físico e inclusive poder hacer deportes que en ocasiones no lo hacen por ese agotamiento crónico que tienen que ni siquiera les da la energía para poder ir a hacer deportes y logran un descanso adecuado. Todo lo cual cambia ese círculo vicioso del que venía de cansancio, fatiga, insomnio, más cansancio, embotamiento al de estar desintoxicado, alimentarse bien, recuperar la energía, poder hacer deporte y tener un buen descanso. Todo esto también influye en el estado de ánimo de la persona y hace que pueda hacer un mejor disfrute de su día a día. Para lograr esto, es importante tener un correcto tránsito intestinal y una correcta higiene intestinal para poder lograr el equilibrio de la flora y que así la persona pueda desintoxicarse totalmente. Esto lo logramos con la hidroterapia de colon. Así que estoy a la disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer como ya lo han hecho por vía mail o por los teléfonos para poder contestarlos en este espacio. Así como también para consultas o reserva de horario. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. En Vital Center tenemos como objetivo informarles, asesorarles y educarlos en todo lo que refiere a estética y rehabilitación. Por eso queremos invitarlos a conocer nuestro centro y ponemos a su disposición todos nuestros profesionales para que puedan tener una evaluación previa sin costo, donde podrán tener todos los conocimientos para que puedan elegir el tratamiento que más se adapte a sus necesidades y objetivos. Pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla para poder agendar su evaluación. Estamos a sus órdenes. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. La importancia de los tratamientos de embellecimiento con objetivo natural es el tema que aborda hoy la doctora Gabriela Novello. Bueno, hoy quiero hacer mención del concepto del look estético natural. ¿A qué nos referimos con esto? Es a lograr una armonía y un embellecimiento natural, tanto facial y corporal. ¿Por qué es fundamental esto? Porque actualmente hay un consumo de la cirugía y la medicina estética que muchas veces es pedido por el paciente y traen a veces una foto de un famoso y nos dicen, quiero tener los labios de esta persona. Y nosotros le tenemos que decir y aconsejar, como profesionales que somos, que sí se puede mejorar y embellecer los labios de esa persona. Pero no se van a lograr esos labios que la foto nos marca. O sea, ¿a qué me quiero referir? Lo que quiero decir es que sí se puedan hacer tratamientos de embellecimiento con un objetivo natural y no un policonsumo de la cirugía plástica y de la medicina estética. Lo que hay que lograr en esta sociedad, lo que hay que lograr es una armonía y un embellecimiento de forma más estética y armoniosa para el paciente. También es fundamental, y lo quiero recalcar, que el paciente debe saber a dónde va a atenderse. Siempre es fundamental que el paciente sepa que se trata de un cirujano plástico el que realice la cirugía estética y que el médico que le realice el tratamiento estético sea un médico que se haya formado en medicina estética para, de esta forma, lograr un buen resultado y tener menos complicaciones. Para mi familia, siempre lo mejor Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hound No más cloro en su piscina Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra Muy cerca de la naturaleza Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781 Este programa es presentado por Hound para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias. Hound No más cloro en su piscina Nuestro director y asesor médico el doctor Blauco Rodríguez se dirige a la población de esta manera. Un gusto estar con todos ustedes una vez más en este programa Hablemos de Salud. Hoy tocaremos el tema que nos compete a todos como lo es la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Estamos convencidos que cada uno de nosotros como ciudadanos de este hermoso país cumplimos un rol fundamental y podemos hacer la diferencia entre una excelente gestión y manejo de la pandemia como a títulos generales se viene realizando en nuestro país durante más de 10 meses o por el contrario y de no cumplir las indicaciones de prevención y las normas indicadas por las autoridades sanitarias y el gobierno que el aumento de casos siga de esta manera y tener que lamentar luego un colapso de los sistemas de salud y demás. Estamos muy lejos de ese escenario de colapso del sistema de salud y eso es gracias al esfuerzo de todos. De ahí que consideramos fundamental seguir realizando el esfuerzo que cada uno de nosotros viene realizando así como lo vienen realizando todos los integrantes de los equipos asistenciales que día a día deben ponerse esas armaduras que de alguna manera son las medidas de protección personal para poder asistir a todos los pacientes y continuar la calidad asistencial. La única manera de ganar a la pandemia juntos y en equipos y Uruguay tiene una ventaja estratégica muy importante por su cultura por la solidaridad del pueblo uruguayo por sus dimensiones así que una vez más a apelar a la responsabilidad social e individual de cada uno de nosotros porque ya queda poco para que la vacuna y la mejor vacuna posible llegue a nuestro país y así lo están negociando las autoridades sanitarias y de gobierno. lo cual nos va a permitir un gran alivio en el combate a esta pandemia. Claro está que deberemos continuar con las medidas de protección distanciamiento físico lavado de manos uso de alcohol gel uso de tapabocas esas medidas nos harán la diferencia. Gracias y disfruten en familia y en salud ¿Sabías que con la compra de tus cristales polarizados graduados el armazón te queda el 50% y que los puedes abonar hasta en 10 cuotas sin recargo? ¿Y que además como si esto fuera poco el chequeo visual es sin costo? Consulta por estas y otras promociones Somos Cooptica la mejor forma de ver el mundo Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados La consulta precoz ante problemas de erección puede determinar una diabetes oculta así lo expresa el doctor Antonio Balachi La diabetes afecta la parte hormonal la parte metabólica y los propios cuerpos cavernosos generando una fibrosis en la evolución Es muy importante en los diabéticos mantener los niveles de glicemia dentro de rango normales y también muy importante y que muchas veces no se hace porque el paciente se encuentra bien es hacer cada 6 meses los niveles de hemoglobina glicosilada es decir esta nos da una señal en promedio de los últimos 6 meses de cómo estuvo la glicemia en nuestro organismo Muchas veces el paciente que comienza con una disfunción sexual es frecuente que también se descubra una diabetes en la base que aún no ha sido diagnosticada y esto ocasiona en el organismo unos daños deleterios a nivel vascular general pero sobre todo en las pequeñas arterias a nivel de los cuerpos cavernosos Entonces ¿cómo podemos saberse adelantarnos a una consulta precoz desde el punto de vista sexual para descubrir muchas veces una diabetes oculta cuando el individuo puede nota que entre otras no pero que el individuo nota que las elecciones espontáneas matinales ya no son tan frecuentes o estas desaparecieron que pierde la elección con los cambios de posición son pequeñas señales que nos dan un aviso antes de que la disfunción sea la clínica pero resaltamos en el paciente diabético la consulta precoz se hace fundamental para prevenir los daños posteriores Presenta CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte La importancia de los controles ser la mujer es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Teresita Roselo El control en la adolescencia empieza en la prepubertad con el desarrollo de la niña su desarrollo ponderal y su desarrollo hormonal y es la mejor etapa para poder hacer hincapié en un estilo de vida saludable hacer como te decía prevención de accidentología fundamentalmente de hábitos hábitos tóxicos y tratar de propiciar una información válida para una procreación responsable Los controles en la edad adulta en realidad no hay un régimen específico depende de cada mujer en particular pero al menos una vez que la mujer ha comenzado su etapa de madre o ha pasado los 21 años que se considera ya el término de su adolescencia debería controlarse medianamente cada 5 años para tratar de hacer un screening de probables enfermedades familiares enfermedades hereditarias y hacer como te decía prevención sobre todo en el contexto del trabajo y del rendimiento socioeconómico de la mujer y en la mujer en la edad adulta los controles se hacen un poquito más frecuentes porque hay una alta prevalencia de enfermedades asociadas al desgaste físico de cualquier persona en general el control recomendado es una vez por año prevención de caídas por riesgo de fracturas por trastornos de memoria con accidentología también y prevención primaria en el hogar y acompañamiento si la mujer ya presenta alguna patología crónica farmaco farmacia ecológica del uruguay la pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis artrosis no tiene contraindicaciones ni produce alergias presentación en crema tabletas o gotas farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.uy y hoy la doctora Jacqueline Morales responde a consultas puntuales de los televidentes hola hoy puntualmente quiero responder a María que ha mandado varios cuestionamientos acerca de cómo se hace cuando ya está en lista para hacer una prótesis y esa articulación está fuera de nuestro alcance para regenerar desde el punto de vista articular bueno el planteamiento ante esos casos en el que el paciente está con dolor y qué le podemos ofrecer bueno le podemos ofrecer dos cosas fundamentales la apiterapia es decir bajar el dolor mejorar la funcionalidad hacer que esos meses eternos de espera para que llegue el reemplazo articular sea de más confort al punto de que cuando me ha pasado personalmente que no quieren luego de que los alivie hacerse la prótesis porque llegan a una cantidad una calidad de vida excelente también le ofrecemos el plasma rico en plaquetas en forma serial hasta llegar a la prótesis cada cuánto lo hacemos cada mes cada mes y medio porque se ha comprobado internacionalmente que las prótesis mejoran muchísimo duran mucho más tienen mucho mejor respuesta cuando se le hace previamente medicina regenerativa gracias María por tu cuestionamiento hasta pronto para mi familia siempre lo mejor mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas otras cosas no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en jardines de materterra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses jardines de materterra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención atención las 24 horas por el 0800 8781 y desde Vital Center nos informamos con Florencia González sobre tratamientos para la reducción de adiposidad localizada hoy queremos contarles sobre algunos de los tratamientos que tenemos en nuestra clínica para poder hacer reducción de adiposidad en el caso de que usted desee reducir algunos centímetros para poder verse mejor este verano tratar alguna zona localizada podemos recomendarle nuestro tratamiento de ultracavitación que justamente se aplica en zonas localizadas puede ser flancos abdomen también podemos llegar a aplicarlo en la zona de pantalón de montar o el bajo glúteo es un tratamiento muy efectivo para lo que es celulitis son tratamientos que no son invasivos el mismo se aplica en zonas localizadas una vez por semana o cada 10 días aproximadamente para darle tiempo al cuerpo de poder metabolizar estas grasas como siempre mencionamos es muy importante acompañarlo con deporte alimentación balanceada y una buena hidratación para tener buenos resultados este tratamiento no es invasivo como dijimos anteriormente y es un ultrasonido que hace que la célula adiposa se contraiga y estalle liberando todo su contenido celular agua ácidos grasos y glicerol hacia el tejido intersticial para que podamos eliminarlo de forma natural es muy importante que este tratamiento se combine con sesiones de drenaje linfático o de presoterapia ya que es un tratamiento que requiere de un drenaje linfático posterior al tratamiento para poder realizar una correcta eliminación de estas grasas por lo tanto si cree que esta podría ser la opción indicada para usted le recomendamos comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder agendar una consulta sin costo en donde podremos asesorarle e indicarle si este es el tratamiento adecuado para usted o si contamos con alguna otra opción que lo ayude a mejorar esa zona que usted desea tratar estamos a sus órdenes este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y continuamos informándonos con la doctora Laura Sánchez sobre diferentes técnicas de colocación de implantes hoy se refiere a la rehabilitación en monobloc es una técnica muy sencilla que tiene la gran ventaja de que en la parte quirúrgica no hay que levantar colgajo ¿qué significa esto? que para la instalación de este implante nosotros no tenemos que desplegar la ansía simplemente como está el paciente sin dientes se le coloca el implante con el perno sin necesidad de levantar la ansía sin necesidad de sutura o sea que a través de la ansía muy sencillo se coloca el implante esto no es para todos los casos hacemos un diagnóstico previo radiográfico con radiografías específicas porque necesitamos tener un tipo especial de hueso por eso lo damos como una opción es excelente en los resultados pero tenemos que evaluar porque siempre estamos brindando opciones de tratamiento pero dependiendo del caso clínico a rehabilitar lo bueno es poder brindarle al paciente opciones de inmediatez con este implante además de evitarnos una parte quirúrgica tenemos el momento de que nos salteamos una parte de rehabilitación en el sentido de que ya tenemos el implante con el cuerpo en vez de tener el implante luego colocarle el perno y luego la pieza dental o las piezas dentales en este caso tenemos todo el implante en una sola unidad y además la gran ventaja de que nos permite con este sistema si el implante queda con alguna angulación doblar el perno y que queden todos paralelos para poder colocar todos los dientes al momento es una técnica espectacular para lo que es la parte quirúrgica para el paciente y en el momento el paciente se va con el implante con el perno y ya todos los dientes se emboca vamos a seguir hablando de este sistema mostrando casos clínicos y aclarando todas las dudas que surjan como siempre decimos estamos a las órdenes para su consulta y nos vemos en el próximo programa Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte Desde el laboratorio Farmeko Leonel Chávez nos habla hoy sobre las propiedades y los beneficios de la mucuna La mucuna es un producto que hace muy poco tiempo que empezamos a trabajar con ella es un producto por supuesto natural ese nombre parece extraño pero es el nombre justamente de una planta más que una planta en este caso es un haba esa haba se llama mucuna pruriens el nombre científico también se conoce como el haba terciopelo o sea tiene varios nombres según la zona y esa haba es utilizada muchísimo también hace miles de años desde la medicina de la India o sea de la medicina ayurvédica se utiliza contra el mal de Parkinson y nosotros la tenemos o sea la tenemos en forma homeopática donde a través de unas gotitas la persona puede adquirir o sea tomar este producto que hace la mucuna o sea la mucuna actúa sobre la básicamente sobre el mal del Parkinson demencia senil y el mal del Alzheimer o sea en estos casos en todos los casos ayuda a esos pacientes no estamos diciendo que es cure ni nada por ese estilo sino que va a tener una importante ayuda en lo que es la calidad de vida del paciente que tiene que sufre estas patologías tanto Parkinson como demencia senil como mal del Alzheimer entonces va a tener una mejoría porque la mucuna prurien se ha descubierto que es uno de los productos naturales que más aportan levodopa la levodopamina que es el precursor de la dopamina o sea que es justamente lo que se utiliza en la medicina convencional para el tratamiento de estas enfermedades entonces tenemos un producto natural que no tiene contradicción alguna Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados y también consultamos al doctor Sergio Rodríguez sobre qué es la atonía uterina La atonía uterina es una complicación que puede presentarse una vez nacido el bebé una vez expulsada la placenta donde el útero no llega a contraerse como debiera y se produce un sangrado abundante que pone en riesgo la salud de la mamá es en ese momento donde vamos a necesitar que la paciente tenga una vía colocada para poder administrar los fluidos necesarios y las medicaciones adecuadas que en este caso son medicaciones de la familia de la ocitocina puede ser también la carbetocina que lo que buscan es que el útero presente una contracción firme y sostenida y de esa manera cortar el sangrado gracias a Dios es una complicación no muy frecuente pero que todos los obstetras tenemos que cuidar en el momento de nacimiento y que puede llegar a requerir intervenciones más avanzadas como puede ser la colocación de un balón de BACRI intrauterino o inclusive puede llegar a ser tan grave que tengamos que requerir de hacer una histerectomía o sea una operación donde vamos a tener que sacar el útero de esa paciente entonces el concepto que yo les quería dejar es que el alumbramiento dirigido medicalizado ha demostrado significativamente reducir el riesgo de esta posible complicación por lo cual es lo que hacemos y está aconsejado hacer en todos los partos en estos días nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que como siempre nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Suscríbete al canal!